Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él. Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Sí. Yo soy Natacha, yo soy Dani, yo soy Elisa. Hoy estamos aquí para hacer un experimento que sabe más de nuestro amigo. Este experimento consiste en una mesa cuadrada en la que un compañero ruptura a otro los gustos de otro compañero. Y si fallas la pregunta, tendrás que despedirse de la mesa y ponerte de pie. La última persona que quede en la mesa es la que más te hará con su compañero. El verde, la respuesta es incorrecta. Es el azul. No, no, no. Es el azul. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Segundo. ¿Es correcto? ¡No! ¿Es correcto? ¡Sí! ¿Es correcto? ¿Es correcto? La fumatica, la fumatica. Que no le hagamos caso. ¿No es correcto? ¡Bien! ¡El héroe! El piano. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No? ¡Muy bien! 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 ¡Esto se ha sido Mill! ¡Muy bien! ¿Ute otro? ¿Veo retras ? ¡Gracias! ¿Qué te gusta? ¿O bailando? ¿Te ha morido? ¿El tercero? ¿Cómo morí? Julián ¿Cómo morí? ¿José Miguel? Julián ¿Qué te gusta de la arena? ¿Qué acto importante te gusta de la arena? ¿Puedes utilizar el comodín? ¿Nacho? Conservatorio Es importante Jesús Muñoz ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A la sección de clase o club? ¿Nacho? ¿Nacho? ¡Sí! Yo no puedo ganar Yo no puedo ganar ¿Cuánto? Sí ¿Qué paso? Hola 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 ¡Gracias por ver el video!